¡Hola! Bienvenidos a una nueva cápsula de talleres infantiles. Mi nombre es Carla Rosas y el día de hoy les vengo a compartir un nuevo taller, que sería una lapicera como esta, que está hecho de manta. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes, manta se necesita lo que es un pedacito, no más de un metro o cualquier otra tela que puedan pintar, un zíper como estos los pueden encontrar en cualquier papelería o en una tienda más grande de manualidades, tijeras, pinceles, agua, pinturas, servilletas y muy importante ya sea una hoja o un cartón. Primero que nada, lo que vamos a hacer es tomar una medida de la que ustedes quieran su bolsita de útiles. En mi caso, esta parte está pegada, por lo tanto me va a funcionar de esta manera. No lo voy a mover. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar lo que es mi zíper, le voy a poner silicón frío o silicón caliente. En caso que utilicen silicón caliente, pídele ayuda a un adulto para que no te vayas a quemar. Y es muy importante prestar atención a esto. Van a abrir su zíper y lo siguiente que van a hacer es ponerle pegamento en esta parte de aquí, que sería la parte de enfrente. ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo al pegar esta bolsita lo que hice fue pegarlo por la parte de enfrente y de esta manera ya no se nota que use el pegamento. Así va a funcionar esto igual. Así que abrimos el cierre. Le ponemos pegamento en toda la orilla. Y pegamos de un lado. Para verificar que haya quedado bien, nada más ustedes abren un poquito y acomodan la orilla como gusten. Y para hacer otro lado es lo mismo. Doblan esta orilla. Le ponen pegamento a esta parte de aquí. Y pegan en la otra orilla. Igual vamos a verificar que esta parte quede bien pegadito. Por mientras que esto se va pegando, que es el cierre, vamos a pegar nuestras orillas, que sería esta parte de aquí, esta de acá y esta de acá. En caso que a ti te pase como a mí, que ya está pegado, así lo vamos a dejar. Y nada más levantamos un pedacito. Ponemos suficiente pegamento para que no se vaya a despegar. Y aplastamos para que empece a pegar. Y dejamos secar por un rato. Muy bien. Ya que dejemos secar por un rato, vamos a... Nuestro cierre ya está abierto, vamos a meter nuestra bolsita por el cierre. Y lo vamos a sacar de a la rato. también una manera fácil para que tú puedas acomodar tu bolsita es planchándolo para que no se miren como todas estas arruguitas de aquí después de eso lo que vamos a hacer es pintar les recomiendo que pongan lo que su hoja de papel dentro de la bolsita para que no se traspase la pintura en caso de cerramos nuestra bolsita que quedó así y vamos a comenzar a pintar pueden hacer un diseño previo antes con un lápiz o pueden dibujar al tanteo como guste y en mi caso voy a hacer una flor y para esto voy a utilizar los dos tipos de azul nada más ustedes pueden hacer la figura que gusten y ¡Gracias! Espero les haya gustado este taller de bolsitas para sus útiles, no olviden compartir lo que es su actividad en los comentarios y sigan la página para que sigan viendo más actividades. ¡Nos vemos! ¡Gracias!